Julio Camejo habría estado en desacuerdo con su eliminación de Masterchef Celebrity, causando el enojo de la producción. Tras su expulsión, Julio Camejo habría causado descontento con la producción debido que declaró que su eliminación había sido injusta. La periodista de espectáculos Inés Moreno informó que el actor salió enfurecido del reality show por lo que habría revelado algunos secretos. La segunda edición de Masterchef Celebrity comenzó con muchos altibajos, pues a pesar de que varios secretos han sido revelados sin que la producción pudiera evitarlo, sus participantes están tomando relevancia debido a la tensión que viven dentro de la cocina. Sin embargo, Julio Camejo, quien fue expulsado en la última emisión, también podría pasar momentos estresantes con la producción fuera del reality. El actor causó un gran caos y polémica dentro del reality, pero contrario a otros concursantes, fue debido a sus bromas y gran actitud que ocasionó varios desordenes y estrés entre sus compañeros. Y aunque su carisma y simpatía lo hicieron ganarse a los televidentes, el sabor de sus platillos no convenció a los jueces y finalmente fue expulsado. Pero su historia en Masterchef no termina ahí, pues en redes sociales trascendió un video en el que se señala que la producción no estaría nada contenta con Camejo debido a las declaraciones que ha dado tras su expulsión, en las que asegura que su salida fue totalmente injusta. De acuerdo a la periodista Inés Moreno, el actor de 49 años salió furioso del reality, por lo que habría filtrado información en sus más recientes declaraciones en los medios. Me acaban de decir que salió enfurecido y echándole sus habladas a la producción, que porque no recibió un trato muy padre, que porque lo sacaron a la primera de cambio y que está que no lo caliente ni el sol, indicó Moreno en su programa de YouTube. Además, dijo que Julio Camejo podría recibir una sanción debido a su imprudencia. La producción está enfurecida con Camejo porque él dio una entrevista y habló de algo que apenas iba a suceder, y habló de la producción. Entonces dicen que a ver si no lo demandan por estar incumpliendo con esas cláusulas, que indican que no puedes revelar nada. Aunque el actor no se ha pronunciado al respecto, es importante recordar que en un principio rechazó la propuesta de estar en el programa debido a que no sabía cocinar, pero finalmente aceptó y se comprometió a ello. Incluso, entró a trabajar a un restaurante para mejorar sus habilidades y recetas. Tras su expulsión, Camejo mencionó que, un error me costó estar en esta silla y decir adiós, con eso me voy. La vida es de retos, a veces se gana y a veces se pierde. Externo.